muy buenas mi nombre es luis fernando molina y bienvenidos un día más a mi canal de seguridad electrónica y algo más qué es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a actualizar el módulo pcs 250 a la última versión en este caso cuando estoy haciendo el mismo el vídeo la última versión es la 430 porque actualizamos el frío era última versión para que no haya conflictos con el módulo ip 150 qué es lo que pasa que cuando tuvo el problema con el servidor suan a mí me ha pasado personalmente que yo tenía él el pc 250 con el ip 150 es decir en modo como como dice para dos quiere decir está desde la central al ip 150 y del ip 150 al pcs 250 que lo que para él me pasó que el ip 150 tenía conflicto con el servidor suan se me queda bloqueado y el pcs pcs 250 no me dejaba enviar las señales ni funcionaba tampoco la aplicación es decir se quedaba todo bloqueado por el ip 150 de todas formas dejaré un vídeo aquí una tarjeta en el cual explicó cómo actualizar el ip 150 a la última versión y lo bueno es tener el ip 150 a la última versión y el pcs 250 a la última versión para que no haya conflictos de comunicación para que no se quede bloqueado ni el pc 250 ni el ip 150 y ahora que hemos terminado la explicación de por qué hay que actualizar el pc 250 vamos a continuar con el vídeo vamos a utilizar una central para dos cualquiera yo en este caso voy a utilizar una sp 4000 porque es la que tengo montada el módulo pcs 250 que es el que vamos a actualizar un ordenador de sobremesa ordenador portátil o laptop y el software que utilizaremos para actualizar el módulo pcs 250 es el software infield y por último el programador 307 usb de parados aunque se pueda actualizar también a través de la aplicación inside world bueno aquí tenemos el sd 4000 el pcs 250 el cable para central y aquí tenemos el programador que tenemos que hacer pero primeramente tenemos que abrirlo después conectar el cabecito en donde ponga sería que en este caso en el sd 4000 vamos a ver este 4.000 es este de ahí cuando estamos aquí para ti y reconectamos aquí donde ponga serio y vemos que se enciende ahora lo que tenemos que hacer es conectar el cable del programador a quien le ponga infield y una vez que tenemos todo conectado a no seríamos al ordenador para conectarnos por 10 con este directo con el programa directo y veríamos cómo se programa como se pondría el último freeware para el pcs 250 bueno estamos ya en el ordenador nos vamos al web aquí lo tengo y aquí en la parte de la derecha arriba infield vamos al infield nos abre el software infield y ahora nos vamos a conectar en el modo seria es decir directamente con el programador al directamente al pc 250 aquí normalmente puede salir otro puerto en este caso hay que buscar cuál es el puerto con el que el ordenador encuentra el el programador en este caso sería el comp3 y damos a conexión nos hemos conectado ya vemos que el pc 250 tiene la versión 400 016 y nos tenemos que descargar la 430 yo aquí la tenga descargada pero para que ustedes la puedan descargar nos vamos a mi web que sería seguridad electrónica y algo más puntocom nos vamos a la parte de descargas freeware e intrusión dentro de intrusión nos vamos donde ponga el logo de paradox le damos y aquí ya buscaríamos el freeware del pcs 250 estamos por aquí en el 430 aquí el 430 sería la última versión si tenemos el pcs 250 g también lo he subido que sería aquí sin que mirar cualquier modelo es el pcs 200 su comunicador que puede ser rg o el normal y después ya el 265 que también subió la última versión la 5.00 145 pero en este caso vamos a descargar el de 430 en el 430 el pcs 250 vamos a download y nos descargamos 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 la figura en carpeta y aquí lo tenemos ahora vamos otra vez al pcs al infil perdón y aquí en este caso ya lo tengo puesto pero si no lo tuviesen puesto pues dirían a ver la parte de descargas y aquí seleccionaría en pc 250 versión 430 daríamos a abrir y ya no saldría aquí y ahora solamente tenemos que dar a transferir y a esperar vamos a transferir esto este proceso es bastante corto no es como el ip 150 que tarda más esto tarda bastante menos y con esta versión lo que haríamos es para que no se bloquease el ip 150 bueno si se bloquea el ip 150 dejarse transmitir el pcs 250 porque a mí me ha pasado con un tema del problema del swan pues se queda bloqueado el pcs 250 y tendría que actuar el pc 250 pero no me dejaba actuar es decir no había comunicación entre la central y la central de alarma o central de monitoreo y también con el software infil vamos a ver si tarda mucho yo lo cortaré y después ya lo dejaré lo pondré cuando esté ya casi por por transferir todos los archivos bueno ya va a terminar de transferir todos los archivos y ahora vamos a comprobar que el módulo pcs 250 pues ya estaría actualizado a la última versión ahí está validando toda la información que se ha mandado y después se inicializa inicializada perdón para ver que ya tenemos la versión 430 aquí me pone que ya se ha transformado todo satisfactoriamente volverá a conectar y ahora ya vemos que tenemos la versión 430 ya instalada con lo cual esta sería la última versión después irán subiendo más versión dependiendo cuando vean el vídeo yo iré subiendo las últimas actualizaciones a mi página web con lo cual estén atentos a mi web que estarán allí todas las versiones las últimas que van sacando la marca parados de acuerdo con lo cual espero que les sirva de ayuda es este digamos este vídeo bastante gráfico con lo cual ya daríamos a desconectar y ya podría estar trabajando automáticamente el pc 250 normalmente aquí termina este tutorial a ver tengo que reconocer que actualizar el módulo pc 250 es un poquito más complicado porque hay que tener el cable programador de todas formas dejaré un aquí una tarjeta en el cual podéis ver cómo hacer un un cable programador por menos de 5 euros como yo lo he explicado fácilmente lo dejo aquí vale y también hay que reconocer que también se puede actualizar el módulo pc 250 a través de la aplicación inside gold también dejaré otra tarjeta si me deja youtube otra tarjeta en la tarjeta en cual lo explicó cómo se hace y sobre todo tener siempre actualizado los módulos de comunicación para que no haya problemas con las alarmas que se saldrá después que no te lleve y eso es importantísimo espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo suscribiros y dar a la campanita en la descripción os dejaré un link a mi web en el cual para descargar el último firmware perdón también software y también manuales de muchas marcas y buscando y a ver si encontré en la que y si no encontrar es decírmelo a ver si yo lo puedo buscar y lo puedo obtener y sobre todo dudas o preguntas por favor dejarlas en los comentarios que yo sin ningún problema ahora responderé en la mayor brevedad posible y